amigos de 30 y gamers espero que se encuentren muy bien el día de hoy ya que les tenemos un unboxing de la increíble edición de coleccionista de street fighter 6 para el playstation 5 llegó tarde pero aquí la tenemos por fin en nuestras manos un juego que la verdad le tengo muchísimas ganas está increíble este arte muy hip hop pero yo también le tengo como una referencia a street fighter 3 y creo que también el gameplay va más por ahí de la mano entonces está muy muy bonita la caja está grande lamentablemente me llegó a ir con unos pequeños efectos pero todo bien todo bien entonces pues vamos a abrirla a ver qué tal y estas figuras que se ven bastante bastante bien y bueno ya aquí sin sin la manguita está bonita esta caja de madgear en metro city e igual con sacados aquí molestia que estaba un poquito lastimada del lado derecho pero bueno en general está bonita meta la caja llega aquí nada más desprendidos ahí trae como unos diurex que estaban ahí impidiendo que la verdad tranquilamente entonces bueno aquí está vamos a quitarle este cartoncito como de seguridad y lo primero que sale que resalta hoy están estos bonitos bonitos stickers a ver vamos a abrirlos este solamente abrirlos porque ya saben que este tipo de cosas yo no las uso entonces solamente por ahí de la colección verdad entonces vamos a ver qué tal se ven de buena calidad vamos a quitarlos todos y ahí había uno que seguramente le gustaría mucho entonces vamos a ir por uno por uno hay unas palabras en catacana ahí sí es no es una calle porque creo que es más como un cinturón citó o de río y que pero puede ser un acá o hay unas antenitas de televisión hay unas flechitas como de lo parte de los combos que más aquí tenemos hoy un panda un sticker de un panda muy bonito creo que eso es más como referencia a kimberly este blanca que la verdad se hizo este medio mamá y en street fighter 5 y que está increíble que siga este saliendo el logo luego tal cual de street fighter muy bonito y como estamos por aquí otro panda un panda chun lee con comida muy lindo muy cute este food delivery hacer algo ahí por parte de la historia principal del juego este signo símbolo que no sé bien que sea como tenemos por aquí echa en la eternidad y también es por parte de la estrada principal del juego y aquí obviamente hay un personaje que este canaro pues quiere y llama mucho hay un saludo al buen canaro tenemos aquí la caja del juego esa es como parte de la edición estándar no hay mucho más que que ver la verdad entonces tenemos por aquí el código que obviamente nosotros voy a enseñar porque es parte de lo que tiene la edición especial esto que es esto es como el libro de arte pero viene como un formato de revista increíble james versus look hasta viene con la fecha como si fuera aquí padres como como si te quisieran ahí este envolver como si fuera muy realista street fighter 6 este arte que la verdad a mí a mí en lo particular me gusta muchísimo y aquí como con comerciales de skateboard y interesante 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 libro de arte no está muy o sea no es como que muy común pero me gusta este tipo o este nuevo diseño de libros de arte la verdad está muy original creo que ahí se gana una manita arriba el buen capcom aquí tenemos igual solamente le vamos a dar una ojeada rápida aquí tenemos a kimberly una una de las nuevas protagonistas de street fighter 6 aquí este cómo te llamas tú es de sonia creo que algo así marisa perdóname aquí está la mexicana se llama lily muy bonito el diseño de la mexicana aquí ya es un clásico está que me igual con un nuevo diseño honda y muy muy padre la verdad entonces están solamente es una ojeada y perdón en movilada la cámara en la parte de atrás está kimberly otra vez muy muy bonita este muy bonito diseño les digo que la verdad creo que está muy original de este libro de arte creo que sí vale muchísimo la pena sigamos sigamos con lo que nos vayamos encontrando porque solamente faltan las figuras son dos pop o parades de luke y de kimberly entonces vamos a abrirlos a ver qué tal están de calidad pero pintan bien pintan muy bien y bueno aquí tenemos las dos pop o parade y déjenme decirles que son de una calidad increíble la verdad no pensé que estuvieran así de bien hechas entonces quédame el diseño el detalle de la ropa la base no hay desfase de pintura recuerden que yo me fico mucho en eso está muy bien pensado el diseño son figuras livianas pero con un buen detalle no se sienten frágiles a pesar de lo de lo livianas que son y le dan un súper negociazo ahí de max factory junto con pop o parade porque créanme que es un buen comercial para que yo me anima a comprar más de este tipo de figuras creo que sacaron un 10 por completo entonces hay una manita arriba también para esta edición de colección y bueno también vienen junto como con este blister como para que lo tengas ahí pues de exhibición hay todo bonito para que todo el mundo te las presuma yo las tú las presumas perdón entonces la verdad creo que es una edición de colección muy bonita toda la pueden conseguir en amazon méxico por lo menos en fecha de lanzamiento mi nombre es luis y nos vemos en la próxima bye